en 24 a.m. y les contamos ahora de un accidente de tránsito que ocurrió en la comuna de Lampa durante esta madrugada a eso de las dos y media. Ocurrió en el kilómetro 47 del camino Los Chévers, donde en ese lugar una mujer murió tras este accidente de tránsito. La información indica que se originó luego que el conductor perdió el control luego de chocar con un letrero de señalética metros más atrás y esto ocasionó un fuerte impacto contra un poste del alumbrado público. Por este accidente murió una mujer. También hay otra mujer quien resultó con heridas de gravedad y fue trasladada hasta el hospital San José, donde se mantiene en riesgo vital. Pero el conductor escapó luego del accidente, se dio a la fuga. Incluso fue captado por algunos testigos transeúntes en ese lugar y aseguran que este hombre se quitó los pantalones, los dejó en el lugar y escapó. Toda esta situación está siendo investigada por la sección de investigación en accidentes en el tránsito de carabineros. Se está viendo si es que hay también alguna cámara de seguridad que haya captado este accidente. También se va a averiguar el accionar de esta persona, del conductor, quien escapó luego de provocar este accidente de tránsito y revisar efectivamente este relato que indican algunos testigos y que fue concedido a carabineros de que se habría quitado los pantalones después de cometer este hecho policial. Vamos a revisar declaraciones de carabineros en la voz del oficial de ronda de la Prefectura Norte. Bueno, en el interior del vehículo, por información de testigos del lugar, se encontraban tres personas, de las cuales tres personas, dos de ellas, una que se encuentra fallecida en el lugar producto del accidente y otra que fue trasladada de forma inmediata al hospital San José con riesgo vital por producto de las heridas que mantenía. El tercer ocupante se trataría de un conductor mayor de edad, sexo o masculino, por cual información de testigos manifiestan de que dicho conductor, una vez ocurrido el accidente, él sale de su vehículo y huye del lugar. ¿Ahora? Un accidente ocurrido en Camino Lechevers a la altura del kilómetro 47 y que continúan con las diligencias de las siete carabineros para determinar las circunstancias exactas en que ocurrió este hecho en la comuna de Lampa.